¿Eres Santiago López? Yo creo que es que estoy desde el computador de mi sobrino y cuando ingreso al Zoom aparece con el nombre de él, pero ya lo cambié. Mayerly Castillo. Ok, señorita, gracias. Bueno, entonces les voy a gritar para que ustedes compartan, señoritas, el grupo de María, Alejandra, Luisa, Fernanda y Paula Daniela. ¿Están las tres? María Huertas, te veo. Luisa Fernanda Hoyos. Ahí te veo. Bueno, ahí está, ahora sí. Y Paula Daniela, mi vida. Paula Daniela, ¿te llamas? Sí, profe, es que no la puedo activar. ¿Y por qué? Solo por hoy. Listo. Comiencen, María y compañía. María Huerta. Compartan, por favor, que se nos da el tiempo. ¿Ahí, en la pantalla? Sí, ya, ahora sí. Miremos la pregunta de problema, planteamiento de problema, por favor. La pregunta de problema, ¿cuáles son los aportes del aprendizaje significativo en las diferentes estrategias cognitivas de los alumnos del tercer semestre de la Facultad de Psicología? Perfecto. Así de sencillo. Así de sencillo. Pero recuerden, ¿no? Primero va el planteamiento del problema, ¿no? O sea, el planteamiento del problema. Sí, sí, sí. ¿Perdón? Sí, sí, pero me escucho. Y luego, cuando ya terminamos el planteamiento del problema, que es como el por qué queremos hacer toda esta investigación, cuando ya terminamos ese planteamiento del problema, ¡pum! Lanzamos la pregunta. Con base en la anterior, nuestra pregunta problema es la siguiente. ¿Cuáles son? Y ahí tienen que agregarle la S a cuáles. ¿Cuáles son los aportes del aprendizaje significativo en las diferentes estrategias cognitivas de los alumnos del tercer semestre? Yo quisiera agregarle algo acá que favorezca en su rendimiento académico, ¿no? ¿Cuáles son los aportes del aprendizaje significativo en las diferentes estrategias cognitivas que favorezcan el rendimiento académico? ¿Les cambia mucho si se le agrega eso, señoritas? ¿O no? No. No, profe. No, profe. ¿Está bien así? Sí. ¿Cuáles son los aportes que hace el aprendizaje significativo en las diferentes estrategias cognitivas? ¿La diferencia de estrategias cognitivas? Espérate. En las diferentes estrategias cognitivas que utilizan los alumnos, pero después de estrategias cognitivas que utilizan los alumnos... ¿Qué utilizan los alumnos? ¿Cuáles son los aportes? De tercer semestre, sí, que es de la Facultad de Psicología... ¿Cuáles son los aportes que hace el aprendizaje significativo en las diferentes estrategias cognitivas que utilizan los alumnos? Sí. En el rendimiento... No, perdón. En los alumnos de tercer semestre de la Facultad de Psicología de la Universidad de Colombia... ¿Cuáles son los aportes que hace el aprendizaje significativo en las diferentes estrategias cognitivas que utilizan los alumnos para el rendimiento académico? No. De tercer semestre de la Facultad de Psicología, creo que ahí lo pasó. Sí, sí, que utilizan los alumnos de tercer semestre... Sí, era solamente cortar y copiar y pegar, perdón. ¿Cuáles son los aportes que hace el aprendizaje significativo en las diferentes estrategias cognitivas que utilizan los alumnos de tercer semestre en la Facultad de Psicología de la Universidad de Colombia y que favorecen... ¿Cuáles son los aportes que hace el aprendizaje significativo en las diferentes estrategias cognitivas que utilizan...? Porque estamos acá mirando cómo ellos utilizan las estrategias cognitivas para aprender, ¿no? Para generar aprendizaje. Entonces, necesitamos acá es como identificar las estrategias cognitivas que ellos utilizan, ¿sí? Teniendo en cuenta, pues, el aprendizaje significativo... Y que, pues, seguramente favorecen su rendimiento académico. ¿Sí les quedó claro, señoritas? Sí, profe. ¿Seguro las? Sí, profe. Bueno. Entonces, esa es su pregunta. Queda aprobada. Pero recuerden, por favor, les falta colocar planteamiento del problema para luego sí lanzar esta pregunta. El planteamiento del problema es lo que consideramos está llevando a que sea importante el uso del aprendizaje significativo, ¿no? Entonces, hay que ver, pues, todo ese planteamiento del problema y luego sí lanzar la pregunta, problema. Listo. Identificar las estrategias de aprendizaje significativo. Identificar las estrategias de aprendizaje significativo a través de los procesos cognitivos en los alumnos de la Facultad de Psicología Frentes al Cambiaría. Identificar las estrategias de aprendizaje significativo a través de los procesos cognitivos. ¿Sí? Ayúdenme a pensar ahí, por favor. Identificar las estrategias cognitivas de la aprendizaje significativo a través de los procesos cognitivos. ¿Qué? Hay que cambiar un poco ese objetivo general de cómo va a ser el planteamiento que la pregunta problema, ¿no? Ajá. ¿Por qué quedaría cognitivos y cognitivos? Sí, no, 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 no. Por eso debe tener que arreglar ese objetivo general. ¿Qué haría más bien como identificar las estrategias del aprendizaje significativo a través de los procesos cognitivos? ¿Cómo estaba, sí? Bueno, pues miren a ver si queda claro ese objetivo general. Identificar las estrategias del aprendizaje significativo. Porque arriba dice, si ustedes miran arriba, sube el político. Si ustedes miran, ¿cuáles son los aportes que hace el aprendizaje significativo? Entonces, sería entonces como identificar los aportes del aprendizaje significativo o las estrategias. Mirámoslo como estrategias del aprendizaje significativo. Identificar las estrategias del aprendizaje significativo. Creo que tienen que modificar ese objetivo general con base en la pregunta problema. Profesor, también sería, no sé si así podamos también planificarla. A ver, regala. Identificar los aportes del aprendizaje significativo a través de las estrategias mediante procesos cognitivos. En los alumnos de la Facultad 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 de la Identificar los aportes de la aprendizaje significativa a través de las estrategias de los procesos cognitivos. Teniendo en cuenta, después de identificar los aportes del aprendizaje significativo y su relación con las estrategias cognitivas. Con las estrategias cognitivas, identificar los aportes del aprendizaje significativo y su relación con las estrategias cognitivas utilizadas por los alumnos. Utilizadas por los alumnos de la Facultad de Psicología y su impacto en el rendimiento académico. Más o menos es la idea, orgánicenla por favor. Pero lo organizan después, por favor. Continuamos. Gracias. ¿Realizar una revisión bibliográfica sobre las estrategias de aprendizaje significativo que utilizan los estudiantes? No. Quítenle que utiliza. Realizar una revisión bibliográfica sobre las estrategias del aprendizaje significativo. Ya. Ahí. No tenemos que colocar ahí porque pues vamos a hacer es una revisión. Ustedes van a hacer una revisión de las estrategias del aprendizaje. Perdón, 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 de la aprendizaje significativo. Identificar y seleccionar... Seleccionaron el instrumento que permita recoger clave sobre las oportunidades de aprendizaje utilizadas por el estudiado. El estudiante de la Facultad de Psicología. Y el último, determinar las estrategias de aprendizaje que predominan en los estudiantes de la Facultad de Psicología. Determinar las estrategias de aprendizaje. Bueno, las identificamos y qué pasa con ellas. ¿Cómo para tener en cuenta cuáles son las más utilizadas, por así decirlo? O sea, como en base a eso hicimos ese objetivo específico, profe. Sí, lo que pasa es que con el instrumento que se quiere utilizar, recogemos la información de esas estrategias y qué resultados le genera académicamente. Entonces, me parece que el siguiente objetivo específico sería como reforzar las estrategias de aprendizaje. Reforzar las estrategias de aprendizaje que utilizan los estudiantes de la Facultad de Psicología, ¿no? Reforzar, como hacerles ver a ellos de que estas que están, estas estrategias que se encontraron, digamos, estas son mejores que estas otras. Entonces, lo que queremos nosotros es sugerirles a los estudiantes que refuercen y que trabajen más en esas estrategias que les genera un mejor aprendizaje y que tienen que ver con el aprendizaje significativo. Entonces, reforzar las estrategias del aprendizaje significativo o reforzar esas estrategias cognitivas. Entonces, ahí ustedes miran esa parte, ¿bueno? Sí, profesor. Bueno, la justificación. Arco teórico. Justificación, les falta mucho. Justificación, mínimo, son como dos hojas. Justificación, deben agregar más. Marco teórico. Bueno, es para lo que ya te habíamos presentado. Sí, bien. Recuerden que tienen que colocar las referencias allí. Acá le metimos. Porque ustedes, eso, listo, referencias. También le metimos estilos de aprendizaje. Recuerden que si estamos hablando del aprendizaje significativo y estrategias cognitivas, se tienen que mencionar, ¿no? En ese marco teórico. Colóquenlo aquí para que no se les vaya a olvidar. Ya le pongo. ¿Qué habías dicho, profe, que deberíamos meter, qué? Que apenas se nos escuché. Que tienen que agregar, con base en lo que se está hablando, el aprendizaje significativo, pues, esa parte y lo de las estrategias cognitivas. Porque tiene que haber un soporte teórico de eso que ustedes están hablando. ¿Por qué eso es importante? ¿Por qué eso es válido? ¿Listo? ¿Para qué está? Marco teórico. No, por eso sea. Si lo quieren, simplemente organícenlo, por favor. Pero la idea es de que ustedes tengan claro su marco teórico. Marco jurídico, ¿listo? La ley. Ok. Y ahí vamos, profe. ¿Listo? Ok. Retiren su presentación, por favor. No se los olvide el marco conceptual y el consentimiento informado. Listo, profe. Y terminamos con ustedes el grupo de Mayerly. Sí, señor, profe. Les voy a compartir aquí la pantalla. Miguel, Miguel, ¿dónde anda? Ah, ya lo vi, ya lo vi. Hola, profe. Estaba como en silencio, entonces no lo veía. Mayerly Castillo y Tatiana León. Sí, señor. Bueno, dentro de los objetivos, ya los habíamos revisado en la sesión anterior, el profe nos había hecho unas modificaciones, dentro de esas modificaciones cambiar algunos verbos, aquí identificar, aquí por definir, reconocer, y acá lo cambiamos por explicar. Bueno, esas eran las observaciones que se habían dado y, pues, hicieron las correcciones. Bueno. Frente al cuarto punto, pues, lo dejamos en rojo de acuerdo, pues, a la espera de la información de cuántas personas vamos a hacer a la que le vamos a aplicar. En este caso serían las pruebas, por eso no lo hemos definido. Bueno. Trabajamos un poco respecto al marco teórico, en el marco teórico vamos a encontrar un poco lo que es el aprendizaje significativo, vamos, hablamos también de lo que es la integración sensorial y el procesamiento de la información. Excelente, es especial preguntar, porque eso es el tema de ustedes centrales. Sí, señor, entonces, acá iniciamos un poco con lo que es el aprendizaje significativo para USB, en 1963, hablamos de las teorías del procesamiento de la información, según Marger y Suel, en 1986, perdón. Bueno, hablamos también de otros autores como Chung, en el 2012, sobre de las investigaciones o de esta investigación que tuvimos en cuenta, nos dimos cuenta que tiene mucha unión, mucho vínculo con lo que es la integración sensorial. Entonces, de cierta manera, lo enlazamos, entonces acá nos habla, por ejemplo, que el procesamiento de la información comienza cuando uno o más sentidos como el oído, la vista y el tacto perciben un estímulo, ya sea visual, auditivo. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a decir el por qué se estimula ese aprendizaje significativo y ese procesamiento de la información por esa integración sensorial. Quiero que le agreguen, por favor, un poquitico más a lo de el aprendizaje significativo, métanle un poquitico más, alimenten un poco más ese aprendizaje significativo, porque pues sí está bien lo del procesamiento de la información, pero agreguemosle un poco más unos dos autores más que hablen de el aprendizaje significativo, porque lo que me muestran es únicamente lo de Ausubel, ¿no? Sí, 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 sí Aquí ya empezamos a hablar sobre el registro sensorial, que es quien transfiere la información a la memoria. Hablamos de ese procesamiento de la información respecto a entrada de información, registro sensorial, memoria de trabajo, memoria a largo plazo y los mecanismos que tenemos de respuesta para ese procesamiento de información y aprendizaje significativo. Bueno, tuvimos en cuenta varios autores. Hablamos también un poco de lo que es el proceso de control ejecutivos, que son los que regulan la información a través del procesamiento. Hablamos también de los niveles del procesamiento donde se plantea las estructuras. Perdón. Que la saquen, que ya tienen ganas de ir a hacer sus necesidades. Tienen ganas de salir a la calle, perdón. Hablamos de los niveles de procesamiento, plantea las estructuras de memoria según el nivel de activación. De acuerdo a Anderson en 1990. Hablamos también de... Desintegración sensorial por un proceso neurológico que realizamos de manera inconsciente a través de los sentidos. Y hablamos también, ya para dar un poco más como finalidad a lo que es el marco teórico, de la atención, de cómo la atención hace que ese procesamiento de la información sea adecuado y se tenga ese aprendizaje significativo que se desea, ya por los diferentes estímulos. Eso, en cuanto al marco teórico, trabajamos también un poco lo que fue el marco legal. En cuanto al marco legal, investigamos las... Acá abajo. Entonces... Acá. Entonces hablamos de... De la Constitución Política de Colombia en 1991, el capítulo 2. Hablamos del artículo 67, la educación como un derecho de la persona. Mencionamos también el artículo 68, que habla de la comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones educativas, los padres, la familia. Hablamos del artículo 69, según garantiza la autonomía de las universidades. Hablamos también de la ley 115 de 1994, del capítulo 1, frente al artículo 33. El artículo 34, establecimiento para la educación media. Artículo 35, hablamos de la ley de 1990 del 2006. En el artículo 1, donde habla de la psicología es una ciencia sustentada en la investigación de una profesión que estudia los procesos del desarrollo con un asistido emocional y social del ser humano. Y eso sería nuestra... Ok. Nuestra entrega. Bien, bien. Pero no veo el planteamiento del problema. Juan, por favor. Sí. Ese ya lo hemos revisado en la clase pasada, pero ya te lo muestro. Por favor. No sé si a ver. ¿Ves que ya sacaron el perrito y ya se calmó? Sí, ya, profe. Espérame un segundo que el computador está un poco lento. El perrito también tiene sus derechos. Listo. Aquí muestro un poco del planteamiento del problema. Ese lo habían revisado en la clase pasada. Déjame mirar nuevamente la pregunta problema, por favor. La pregunta problema, claro que sí. Acá está. ¿Cómo potenciar? ¿Es esto? Sí, señor. ¿Cómo potenciar el aprendizaje significativo a través de la integración sensorial en los alumnos? Del técnico radular en atención y educación e integrar a la primera infancia del tercer semestre jornada nocturna de la Universitaria de Colombia. Se encuentra en rojo mientras identificamos bien la población. La parte sensorial hay que tenerla muy presente porque la prueba que apliquemos va a tener que evaluar eso, ¿no? Va a tener que medir eso, ¿sí? Quiero que le agreguen un poco más a ese planteamiento del problema, por favor. Agrégale un poco más. ¿En la descripción, profe? Sí, el planteamiento del problema. ¿No? Ok, sí, señor. Agrégale unos dos párrafos más, por favor. ¿Listo? Bueno, señor. Listo. Ok, va bien. Ya la pregunta está aprobada, entonces simplemente es, la pregunta problema ya está aprobada, entonces simplemente es que la trabajen viciosamente. Entonces, ahí vamos. Para el próximo, espero hablar con Orlando en estos días para que agilicemos eso, para que, igual todavía, pues, ustedes saben que apenas está haciendo como la apertura, nuevamente a las clases presenciales, no sé si ustedes tengan que ir a la universidad a recibir clases, ¿sí? No sabemos todavía. Pero, pero hay ciertos semestres, que sí, por ejemplo, yo mañana tengo clase con los estudiantes de análisis experimental del comportamiento del día y de la noche. Entonces, tengo clases presenciales con ellos. Entonces, ya tienen que, pues, prácticamente el COVID está, nos está invadiendo de una manera horrible. Y no sé si con toda esta gente que ha fallecido vuelvan a echar para atrás eso. Entonces, estamos como a la espera de eso, porque día a día están subiendo los contagios y las muertes, por favor. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Y, pues, no sobra decirles que, por favor, tengan cuidado, porque, pues, nosotros no vivimos solos. Estamos con nuestros familiares y a veces nuestros familiares son ya adultos mayores, son ya personas de los años dorados. Y hay que cuidarlos. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado, cuídense, por favor, no olviden las normas de bioseguridad. Y recuerden, nada de fiestas clandestinas. ¿Esto? Miguel se ríe, ¿no? Miguel se ríe, ¿quién sabe si ya acabo de salir de una? No, 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 sino que no conocí esa palabra fiesta clandestina. No conocí esas palabras. Pero, hermanos, eso sale en las noticias seguido. Te encontraron en Kennedy, te encontraron no sé qué parte, son las fiestas clandestinas. La gente encerrada, con todas las ventanas cerradas, aglomerados, sin tapabocas, tomando trago, a veces consumiendo sustancias psicoactivas. Y ahí, entonces, los pescan y ahí esos muchachos, entre 18 años hasta 27 años, siendo totalmente irresponsables. Esas son las fiestas clandestinas. Que se encierran en una casa o en una taberna para arrancar, pero luego salen y contagian a todo el mundo. Ese es el problema. Entonces, saben que ahí, que el virus es a veces asintomático y a mí no me pasa nada, pero la gente que me rodea, ¡pum! Y así ha muerto mucha gente, ¿sí? Ha fallecido mucha gente por eso. Y luego ya vienen los golpes de pecho. Entonces, hay que reconocer que el virus está aquí con nosotros. No es dicho, el virus no se va a ir. Ya tenemos que adaptarnos a vivir con él. Por eso es la vacuna y esa cuestión de rebaño que se espera que ya seamos inmunos al COVID. ¿Ya se vacunó, profe? Me van a colocar la segunda vacuna el sábado, si Dios quiere. Ah, bueno, profe. Ustedes todavía no. Yo creo que a ustedes les toca hasta el 2025, ¿no? De pronto no saben. Todavía nosotros no aplicamos. Ustedes están muy jóvenes, Tatiana, están muy jóvenes. Miguel Hernández está de pañales, son unos delitos. Bueno, me encanta verlos, cuídense mucho. Chau, muchachos. Igualmente, profe. Buenas tardes. Chau, profe, gracias. Hasta luego, chau. Chau, profe. Chau, chau.